Hola, bienvenidos a mi canal, soy Janet Martínez. Primero que nada, no me vayan a decir que me veo enferma, que ando sin maquillaje y ando sin peinar. Me acabo de meter a bañar, traigo todavía el pelo mojado, hice, me medí las fajas para que las vieran. Las voy a estar poniendo aquí al ladito ahorita que hable de las fajas. Ahora quiero empezar diciéndoles que tengo esta faja, esta es la faja más cómoda que tengo. Esta la agarré en M&D, tengo un video específicamente de esta faja, vayan a buscarlo, lo tengo en mi canal, vayan a buscar. Ahora, vamos a estar hablando de dos fajas. Una es sol faja, aquí todo mundo y su mamá me dijeron que agarrara esa faja que es la mejor faja para morder el cuerpo. Entonces compré esa faja y en mis grupos de Facebook de cirugía que es Vive Plastic Surgery 2, es uno de los grupos y Dr. Guadalajara 2 es otro de los grupos que sigo en Facebook. Ellos y toda la mayor parte de las muchachas en ese grupo me decían que agarrara la otra faja que se llama Cali Curse. Cali, Cali como California, Cali Curse, curvas, Curse. Esas son las dos fajas que tengo para enseñarle la diferencia. Ahora, no soy experta de fajas, he estado usando fajas prácticamente toda mi vida. Apenas estoy aprendiendo a las diferentes clases de fajas que hay. Ahorita las fajas están todas de moda, especialmente las colombianas, las moldeadoras. Hay diferentes fajas para diferentes cuerpos, para diferentes ocasiones. Hay fajas del diario que puedes usar, hay camisa faja, hay chores faja, hay más como del diario. Hay fajas moldeadoras que son no solo para cuerpos operados, pero ayudan más a cuerpos operados. Son incómodas, sí son incómodas. Yo tengo una, una, pienso que la persona que dijo la belleza duele, cuando lo dijo estaba usando faja. Porque sí duele. Son incómodas, especialmente cuando las compras nuevas. Súper, súper, súper incómodas. Ya que las usas, ya que las usas, esta faja que tengo era súper incómoda cuando yo la agarré, apenas y cerraba. Sufría muchísimo. Y ahorita me la pongo muy fácil, ya estiró, ya la lavé muchísimas veces. Ahora, yo compré estas dos fajas que les traigo y las usé una semana completa. La lavé, me la puse, me metí a bañar, la volví a lavar, me la volví a poner, me metí a bañar al otro día, así. Siete días. Hice ejercicio con mi faja. Estuve todo el día con mi faja, dormí con mi faja para ver qué me gusta y qué no me gusta de esa faja. Ahora, como les digo, traigo sol faja. Esa faja fue un poquito difícil de agarrar, solo porque está siempre vendida en la página de internet, siempre está vendida. Nunca la encontraba, me metía que me diera anuncios, nunca me daba anuncios, no sabía cuándo estaba, cuándo salían las nuevas. Entonces, nunca hay ni pantalones, porque tienen pantalón faja que también quiero tratar, pero tampoco los puedo encontrar porque no los, no, nunca están. Siempre están vendidos en la página. Fue muy difícil encontrar y mucha gente me decía, y yo, espérenme, espérenme, estoy tratando, estoy tratando. Hasta que alguien me dijo, tienen una sucursal, tienen una tienda en Huntington Park aquí en California. Dije, está una hora de mi casa, pero dije, vamos por la faja. Ahora, fuimos a la faja, tenían nada más una de mi medida, nada más cargan una por medida. Me midió la muchacha, mi cintura, mis caderas. Ahora, me dice, eres mediana de la cintura y 4X de las caderas y las pompis. Yo me quedé, ¿qué? En el mundo de faja es totalmente, no es así que 4X que estoy así, no. Sino que, en el mundo de fajas, así corre. Me dice, ya le dije, quiero una negra, una faja negra. Y me dijo, entonces vamos a subir una medida porque los tamaños en negro no estiran tanto. Las fajas en negro no estiran tanto. Entonces agarré una, es large y 4X. La cadera, todavía pudiera, si no hubiera habido una 4X, todavía podría usar una 3X. Pero 4X me quedó bien, no muy apretada, no muy floja. Entonces, me quedó bien. Pero la muchacha me dijo, si hubieras podido usar una 3X. Pero subimos una medida en la cintura. Agarramos una large, 4X abajo. Entonces es large. Esa es una de las fajas que trabaja con tu proporción de tu cuerpo. Si eres más grande de arriba o más grande de abajo, entonces puedes escoger una más grande de arriba, más pequeña de abajo o viceversa. Entonces es lo que me gustó de esa faja que trabaja. Porque esta que traigo puesta, no. Sí tiene una mallita atrás, pero yo siento que me aprieta un poquito más las caderas que esa que está más ancha. Entonces es una de las cosas que me gustó. Pero de Cali Curve, ordenarla, fue muy fácil. También achateé con una persona. Oye, quiero una, pero soy es, a ver, dame tus medidas de tu cintura, de tus caderas, de tus pompas, de tus piernas. Y yo te digo cuál. Ya le di mis medidas y me dijo, te voy a mandar una mediana. Todas nuestras fajas corren anchas de la pompa, de la cadera, para que no te las aplaste. Entonces esa te va a quedar perfecta. Ok, la agarré color piel. Esta es Cali Curve. Es corta. No la quería larga porque la que tengo ahorita es larga. Entonces quería una corta. Esto es lo que les digo. Miren esto, el ancho de esta faja. Aquí están los hoyos. Y esta es una que se estira mucho, muy delgadita. Y se estira mucho, entonces no aplasta mi cadera. La espalda tiene una, aquí, tiene más como soporte en la espalda, para que no se me, para que me, me apriete un poquito más de la espalda. Que me gusta. Los tirantes me fascinan. Hay cosas, si yo tuviera una varita mágica, agarraría la mitad de esta. Y esta es la sol faja. La agarré en negro. Y la mitad de esta, y sería la faja perfecta. Hay cosas que me gustan de la que ya tengo. Hay cosas que me gustan de esta. Y hay cosas que me gustan de esta. Esta es súper cómoda. Que te, la que yo tengo, porque hay muchas diferentes. Pero la que yo tengo, que te pone una compresión muy fuerte, no. Pero es muy cómoda. Me gusta mucho del diario. Si voy a hacer ejercicio, me gusta mucho usarla, porque es más flexible. Estas son mucho más, tienen mucha más compresión. Entonces, forman el cuerpo mucho más bonito, pero son más, más incómodas. Entonces, si yo tuviera la varita, varita mágica. Pondría, ahorita les voy a decir qué parte. Ahora, vamos a hablar de esta. Que es Cali Curves. De, oh. Déjenme enseñarle esta. Esta no se las mostré. Esta tiene, para hacerte las cuatro medidas más chiquita. Entonces, en cuanto vayas, te vas a ir desinflamando. Se puede ir cerrando, si estás operada. Y si no, también, si estás haciendo ejercicio. Lo que sí, quieres bajar de peso y empiezas a bajar. Puedes ir apretándotela más. O si se va estirando la faja, puedes apretártela más. Esta también, como les digo, es mediana de la cadera. Y es, miren, hasta solita forma extra. Esta es cuatro X, al grande de las pompas. Tiene, esta sí tiene una varilla que va en toda la espalda, a la mitad de la espalda. Todo, todo, todo hasta aquí. Y luego tiene un zipper. Esta también tiene zipper, que va de aquí enfrente hasta atrás. Vamos a hablar, quiero hablar ya de todo. Vamos a hablar de esta. Les voy a poner aquí cómo se me ve. ¿Qué me gustó de esta baja? Primero que nada, los tirantes me encantaron. No tengo, yo sufro mucho de esto con cualquier faja. Yo siento que tengo la parte de mi cuerpo de arriba más, más larga que la de abajo. Entonces, sufro mucho para las pantiblusas y todo eso, abrochármelas o que me quede a lo largo. Los trajes de baño y todo eso. Porque es más largo. Entonces, no todas se acomodan a esa clase de cuerpo. Las fajas aquí me empiezan a calar y me dejan, no sé si pueden ver cómo me está dejando la marca todas las fajas. Esta me gustó que no lo hace. Tiene los de estos muy anchos y súper cómodos. No tengo nada de esto, nada de queja. Ahora, ¿qué es lo que? Otra cosa que me gusta. Esta área es súper, de todas mis fajas, esta es la más cómoda para ir al baño. De aquí, es la más cómoda. No da nada de presión en esta área. No da nada de presión en mis caderas. Está un poquito apretada de mis piernas, pero nada que marque así mucho, pero sí las siento un poquito apretadas. Súper suavecita de adentro. Yo uso, como ahorita traigo esta faja y luego traigo una blusita abajo de mis fajas para que no me marque, pero está como que sí. Algo que no me gustó es que aprieta mucho de aquí de la cintura. Y como pueden ver aquí, les estoy enseñando cómo marca la cadera, la cintura, mucho. Entonces, por eso marca y luego se me hace una como bolita aquí en la espalda, un como rollito. Y cuando me quité la faja, el rollito se quedó. No me gusta eso, no me gusta que lo marque. Vi que al empezar, la primera vez que usé la faja, fue mucho más que ahorita que ya tengo una semana que la usé. Entonces, yo creo que entre más la use, más estire y menos se va a estar marcando eso. En sí, sí me gustó todo, nada más que vean cómo marca la cintura. Eso no me gusta mucho. Y que la pierna no está tan gruesa como las otras. No está tan ancha como las otras fajas. Entonces, esas son unas cositas, las cositas que me gustaron, las cositas que no me gustaron tanto. Me encanta, como les digo, la pompa no la aplasta nada. Siento súper cómoda atrás. La marca bonito. Ahora, la belleza de esta faja, que es también dos cosas. Belleza y lo peor que mi vida ha visto. Esta faja, que es lo que me gusta. Los tirantes están gruesos de aquí, de atrás, pero de enfrente no están tan gruesos. Así me marca. No es algo que, ay Dios, que no la puedo usar. Sí la puedo usar. Aquí puedes ajustarle. Cuatro medidas. Me gusta porque si yo quiero apretar más aquí abajo, puedo apretarla y ponerla más flojo arriba o apretar mucho aquí arriba y poner flojo abajo. Es un material súper grueso, muy diferente a esta y muy diferente a la que traigo puesta. Este es un material, yo pensé que era como alguna clase de plástico adentro, pero no. Es pura tela, pero es súper gruesa. Muy rico el material porque si ven, aquí les voy a estar poniendo también la imagen de cómo se me ve con vestido, con el mismo vestido de la otra faja, para que vean cómo moldea el cuerpo. Mucho más bonito lo moldea que cualquier otra faja. Esta se llama reloj de arena y la otra se llama guitarra, forma de guitarra. Entonces, sí moldea el cuerpo hermoso, lo deja ahorita una figura muy bonita, pero por eso les digo, yo si las dos fajas las pudiera hacer Frankenstein, si las pudiera juntar, sería perfecto, pero no. Esto de aquí, marca una nalga muy bonita porque se mete el zipper hasta adentro y cuando te digo hasta adentro, es hasta adentro, que es muy, 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 muy incómodo. Muy incómodo, mucho menos ya ahorita que tengo una semana usándola a cuando la empecé y ojalá ese agua, porque si se hace un poquito más aguadita de ahí abajo, sería la faja perfecta. Ahorita no es la faja perfecta. No quise meterme a ver ni uno de los comentarios de las dos fajas, solo lo que la gente me decía, oh, compra esta faja, es maravillosa, pero no me quise meter a los reviews de las fajas porque quería tener mi propia opinión. Cuando me metí a los reviews de esta faja, todos decían, ahí abajo me aprieta muchísimo y sí es cierto. Y no tienen nada que ver con la medida porque todo a mí me queda bien, no me queda nada ajustado de la pompa ni nada, pero el zipper, de donde va el zipper, no sé si por lo mismo porque estoy alta, no sé, pero muchas, muchas, muchas comentarios de lo mismo. Que esto, y es lo que estoy hablando es de esto, de esto de aquí, entra hasta adentro y cala, cala. Y luego al abrir el zipper, tienes que, tienes que ser con mucho, 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 mucho cuidado porque varias veces me pellizqué. Y ya les había dicho de esto en otro video, pero al abrirme el zipper varias veces porque como está tan adentro y tan así, me pellizqué y era de que tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Era lo que no me gusta de todo, todo, todo está precioso esta faja, esto no me gusta. Entonces yo digo, si voy a salir como a comer con alguien, con mis amigas, con mi esposo, a bailar, lo que sea, cuatro horas, todo el día, yo me dormí con la faja. Dolía. Fui a hacer ejercicio con la faja, dolía. Ciertos movimientos sube más y es como está pegando en el mero huesito. Duele. Entonces tengan eso. Ahora, las otras fajas, esta y la otra, no pasan de 150 dólares, dependiendo de qué faja vayas a usar. Esta me costó 220 dólares. Entonces, para 220 dólares, yo hubiera querido una cosa, pero, mágica. Como les digo, en un mundo perfecto, tendría esto de abajo y esto de la cintura. Esta faja marca mucho más bonita la celuleta. Esta faja está súper cómoda acá abajo. Muy, 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 muy cómoda. Toda de aquí a acá, esta es la faja ideal. Y de aquí arriba, esta es la faja ideal. Entonces, si tuviera una varita mágica, las convertí a las dos y hacía la faja perfecta. No la tengo. Entonces, tengo que trabajar con lo que tengo. Esta faja, como les digo, es la que más uso, es la que más tiempo he tenido. Esta ya tiene tres meses. Ya tengo tres meses con esta faja. Ya está súper cómoda. Entonces, quiero ver si teniendo esta tres meses, hace lo mismo que hace esta. Como que, les digo, esta no me aprieta súper. Es muy, muy cómoda. No es como las otras que moldean el cuerpo. Así, como la sol, como esta. Moldean el cuerpo muy bonita. Esta me encanta cómo se ve, pero no cómo se siente. Entonces, ahí tienen las dos fajas. Ustedes tomen su decisión de cuál faja prefieren, cuál les gusta. Tienen que tomar en cuenta su cuerpo. A lo mejor, si tienes un torso más chiquito, te quedaría mejor o se siente mejor. Si eres más alta y lo de arriba es más alto, entonces, pues, sí te va a calar. Yo les estoy dando mi opinión. No soy experta en fajas. Yo solo les platico y les comparto lo que yo paso con mis fajas. A mí sí me ha gustado usar fajas. No es de que es una de estas. Sí, 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 sufre uno al ponérsela. Una de las cosas es siempre cuando compras una faja, sufres al ponértela. Si no sufres, no va a ser buena faja. Pero sí sufres al ponerte del principio. Ya le empiezas a lavar y se te estira y ya se pasa todo el sufrimiento poco a poco. Pero sí se sufre al comprar, apenas haberla comprado, sí se sufre estirarla y todo. Entonces, también tengan en cuenta eso. Yo cuando me metí al internet para buscar la de sol, te dicen qué medida. Ve una como tabla para que veas por tu tamaño, por tu peso, qué faja te queda mejor. Y a mí me decía que era una extra small en la cintura y mediana en las caderas. Estaba muy mal la medida. Entonces, tengan eso en cuenta. Y muchas de las fajas, ya que las compras ya no las puedes cambiar, tienes que asegurarte que sí te vaya a quedar. Porque muchas ya no te las cambian porque, pues, estás usando las de abajo. Entonces, yo iría a las sucursales, a las tiendas, si hay alguna cerca de ti, ve ahí a que te midan, a que más o menos te digan qué faja es mejor para ti. Y ya con eso terminamos las pláticas de fajas. Gracias por estar aquí. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por el apoyo. Gracias por todos los comentarios bonitos. Si tienes cualquier pregunta de las fajas, la tengo en la cajita de comentarios. Les voy a dejar los nombres y las medidas que yo agarré. Y cualquier otra cosa que no les haya respondido, déjenme en la cajita de comentarios y yo les respondo. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, síganme en Facebook. Estoy por todos lados. Janet Keto, por todos lados. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.